Viene el Cervantino. Está en su edición 50, así que va a ser en grande. Pero, pues, si va a ir a Guanajuato, espérese tantito, porque uno de los lugares más famosos de Guanajuato ya cerró. El Callejón del Beso fue cerrado con tablas por parte del gobierno municipal. En la madrugada amaneció tablas en los accesos al callejón, ubicada en el centro. Triplay, donde hay una nota con la leyenda, suspensión de obras como medida de seguridad. Así que, la gente que está yendo se toma enfrente de la tabla, la fotografía en el Callejón del Beso. Todo porque hay un conflicto entre los fotógrafos que trabajan en ese callejón y Norma Gámez, la dueña del balcón de Ana, que es donde se da la historia del Callejón del Beso. Pero, ¿por qué pagamos todos los visitantes y los turistas? ¿Por qué no alguien pone orden de un manotazo en lo que significa una pérdida grave para el lugar? Guanajuato vive del turista. No más. No hay otro ingreso que tenga Guanajuato. Bueno, cerrar el Callejón del Beso es infame, sobre todo ahorita, porque el alcalde, que es panista, en lugar de hacerlos llegar a un acuerdo o poner orden, deciden cerrar y clausurar el Callejón del Beso. Otra vez que no hay autoridad. Pues, ni modo. Daniel Tabe, el del cuchillote que salió a defender su negocio, fue vinculado ya a proceso por el delito de tentativa de homicidio calificado. Va a permanecer en prisión preventiva domiciliaria. Este que es padre del alcalde va a llevar su proceso en prisión preventiva domiciliaria, se fijó, un plazo de un mes para el cierre de la investigación. Este que, yo creo que no está arrepentido por la prisión, ni está arrepentido por lo que hizo, sino porque ya le fregó a su hijo la carrera política. De aquí en adelante, cualquier cosa que quiera hacer el hijo, ahí le van a pegar. Sí. Sí, es los momentos de fragilidad emocional que le rompen la vida a toda la familia. Sí. Pero falta que condenen al padre. Lo condenen o no. Ya, ya quedó marcado, Mario. Y sea político o no el asunto. Sobre todo porque en este momento es de los partidos opositores al del gobierno. Además. Es de las alcaldías más peleadas. Claro. Es de las alcaldías de mejor ingreso. Es de las alcaldías que le están buscando a la construcción, le están buscando esto, le están buscando lo otro, y el señor se puso de pechito. Mira, yo haría un comparativo entre la reacción de este buen hombre y la reacción de Pablo Laya. Edades diferentes, contextos diferentes, situación económica, antecedentes, todo, todo, todo. Un minuto de irracionalidad los lleva a darle un giro a su vida y a la vida de los que lo rodean. Uno en la política, el otro en el aspecto artístico, pero finalmente arrasan y los dos igual de impulsivos. ¿Hartos de la situación? Sí. ¿Con un alto nivel de neurosis? Sí. Pero no puedes dejarte llevar en una situación así, de manera tan agresiva. Yo siempre consideré que el arma más peligrosa era la lengua, porque cuando ella destruyes o elevas a una persona, no, después de ver ese cuchillo y de ver los puños de Pablo, ya me convencí que no es la lengua. No, no, no. No, qué barbaridad. Fíjense que me platicaba una radioescucha, Margarita, un saludo cariñoso, que su hijo tenía un negocio en esa delegación. Dice, es que usted no se imagina, maestra, de la forma que llegan los famosos inspectores. Son los majaderos, altaneros, van como si fueran el presidente de la república, entran con una grosería, con una situación tan desagradable que le hacen perder la... Bueno, el hijo de Margarita tuvo que cerrar su negocio. Lo tuvo que cerrar. Ya no los aguantaba. Y le decía a su mamá, es que un día lo voy a ver entrar y lo voy a golpear. Pues este no es para él el problema. No. Es para su hijo. Para su hijo, claro. A ver, México Evalúa, dice, solo tres de cada cien homicidios dolosos se resuelven en el sistema judicial mexicano. ¿Cuántos, Manelín? Tres de cada cien. ¿97% nos quedamos igual que antes? Imagínate. Es horrible. Hallazgos es un análisis y seguimiento que evalúa el sistema de justicia penal en México. Por primera vez se incluye en el reporte un cálculo de impunidad estatal en delitos, lo que reveló la desaparición forzada tiene un 99% de impunidad, la extorsión 98, la violencia familiar 97, el homicidio doloso 97, que son los de mayor incidencia en el país. Además, detallan que no hay presupuesto para las instituciones que deberían hacer justicia. Claro, el presupuesto no garantiza el éxito en una institución, pero sí condena a que las cosas no funcionen. Tres de cada cien, solo tres de cada cien homicidios que suceden en este país llegan a justicia. Ahí está el problema. Ahora me explico por qué es tan sencillo llegar a una población, matar a 20 personas e irte como si nada. Ya lo entiendo. Una pareja de franceses que vacacionaba en el sureste de México está reportada como desaparecida. Ahora Francia está movilizando los servicios de búsqueda. Un matrimonio que presuntamente viajó a San Cristóbal de las Casas en Chiapas para visitar un centro espiritual está ilocalizable, pero Francia exige que se le busque. Autoridades de Yucatán donde estuvo previamente la pareja también han iniciado una investigación. La Fiscalía de Chiapas ya inició un operativo para localizar a los franceses, pero no hay indicios de dónde podrían estar. Ahí se les puede contestar para qué vienen a México. Ay, Mario, pero dejan euros. Pasa eso, pasa en todos lados. Por favor. ¿Y cuáles euros? Es peor que ir a África. Pues no debería o no lo es. No, no lo es, pero como no hay seguridad ni hay indicios de que pueda haber seguridad pronto, ese es el riesgo que corren. Los necesitamos. Esa zona de Chiapas vive del turismo. A pesar de tener riquezas, materia prima, recursos naturales, el turismo ha sido su mejor escenario. Pero los habitantes como que no se dan cuenta. Ya ves lo que está sucediendo. ¿Qué? ¿En Chinaló? Bloqueo de carreteras. Bloqueo de carreteras. No, los que están quemando casas. Por el pleito de unos terrenos. Pero esos están entre ellos, ¿no? Lo que afecta es el bloqueo de carreteras y que pidan cuota a los que van pasando por ahí. Pero el pleito de los terrenos está también respaldado por algún grupo. Y no es solamente el incendio de la comunidad, sino los disparos, el atentado contra las vidas y la inseguridad de México y las matanzas han estado en primera plan en muchos diarios a nivel mundial. como para que el turista se informe y esté consciente de esto. Imagínate lo de ayer en Totolapan. ¿Cómo va a manejarse? Totolapan. Totolapan. ¿Cómo va a manejarse en los medios internacionales? ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Terrible! ¡Terrible! ¡No! ¡Fue una masacre espantosa! Y no pueden engañarnos más diciendo que ya no existen las masacres y que la criminalidad va a la baja. ¿De dónde? y la facilidad con que se perpetran. Eso. Sí. La impunidad. Porque realmente, a ver, llegas a matar a 20 personas, todavía te das el lujo de tirotear afuera y no pasa absolutamente nada. Es, como lo decía hace rato, escalofriante que pueda suceder con esa facilidad. ¿Sabes qué dijo el presidente? Es un problema viejo. Es lo que dejaron los gobiernos neoliberales y que esos grupos no se crearon durante su gestión. Sí, pero ya lleva aquí sí otro logro cuatro años no sé si intentando solucionar ese conflicto o dejarlo que siga hasta que, no sé, llegue un asteroide y los destruya como a los dinosaurios. Sí, llega un momento en que ya no es válido eso de que es la herencia. No, 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 ya. Ya, ya no es válido. Ya no es válido. Son cuatro años. El hombre que fue arrestado en San Mateo Atenco, ¿se acuerdan que salió vestido de mujer y en una maleta llevaba pedazos de la mujer que acababa de asesinar? Dijo a los uniformados que no conocía a la joven y que lo que estaba realizando era parte de un reto virtual que consistía en llevar consigo el cadáver desmembrado para demostrar que lo había cumplido. Bueno, su excusa es tonta y lo que sigue, ¿eh? Pues, sí, pero acaban de detener a Luis Enrique, un hombre que está acusado de feminicidio por el asesinato de su pareja sentimental, Agustina. Esto sucedió en el Estado de México. Luis Enrique, 26. Agustina, 47 años. El delito de ella fue que le exigió al hombre que buscara trabajo. este se enfureció, la golpeó hasta que la estranguló y terminó con su vida. Agustina, 47. Luis Enrique, 26. Y la pelea fue porque el hombre había sido obligado a buscar chamba. con el pretexto de administrarle un tratamiento en un consultorio particular, Joel le dio un sedante a una joven de 23 años en su consultorio en la alcaldía de Coyoacán en la colonia Pedregal de Santo Domingo. Le dio un sedante y la violó. y hasta la denuncia la joven que tenía un problema respiratorio fue a atenderse con él. En la sala de espera estaba su mamá y su marido. Oye, qué atrevido. No es el primer caso de médicos que abusan. Un hombre en situación vulnerable 55 años se ganaba la vida como franelero. Este hombre se movía en la colonia Doctores. Su familia lo estaba buscando. Ya sabían que en esa zona se movía como franelero. Hace unos días en la noche se metió a un estacionamiento donde ocupaban el baño. ya no volvía a salir y no volvieron a saber de él y lo estuvieron busque y busque y busque. Ya lo encontraron. En el estacionamiento donde se metía a ocupar el baño se había caído a la cisterna. Llevaba dos días ahí en la cisterna. todo parece indicar que fue un accidente porque el sujeto estaba flotando en la cisterna que estaba abierta y como se metió de noche no vio. No vio. Están moviendo todo para buscar al mototaxista que en la carretera México-Texcoco tuvo una pelea con un automovilista y que llegan sus cuates y que le ponen una de santo cristo al automovilista pero no conformes con eso le destrozaron el automóvil rompiéndole todos los vidrios y golpeando faros calaveras y todo lo demás. Ahora hay una investigación para buscar a este mototaxista que se comportan como una banda de criminales y dominan esa zona.